Hola mis amigos, buenas tardes. Estamos en un parque en Miami Beach, exactamente en Lincoln Road. Quiero que conozcan este parque tan maravilloso. Enfrente está el Fillmore Miami Beach, Jack Linson Searle. Es un teatro muy famoso en Miami Beach. Quiero que lo vean, este es el parque. Mira babugambilias, qué belleza. Voy a mostrárselo para que miren qué belleza. Y las palmeras. Quiero que conozcan lo lindo que es. Mira el almazón, qué belleza. Mira, estas son unas piedras que colocaron aquí. Mira las almazones para poner las bugambilias. Son una belleza increíble. Mira las palomitas. Viste qué lindo, míralo. Siempre me gusta traerte a lugares para que conozcas. Quería mostrarte las bugambilias, cómo están con las palmeras. Mira el teatro. Mira el teatro. Mira el teatro. Mira la belleza de Miami Beach. Estás en el jardín de Sofí Cruz. Suscríbete a mi canal. Me encanta mostrarte la naturaleza. Mira el teatro. Mira el teatro. Esp course. Gracias por ver el video Mira lo lindo que es este parque Estás en Lincoln Rock Gracias por ver el video Mira las bugambiles Es una belleza Este parque es impresionante Gracias por ver el video Es un grupo de gaviotas que caminaron Gracias por ver el video Mira que es esta aquí Es una paloma para que parara encima de una roca Y me está viendo Ya se fue Viste que linda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mira las palmeras Esto se llama Marí y Howard Frank Plaza Gracias por ver el video 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 Mira lo lindo que son los parques Gracias por ver el video Estás en el jardín de Sophie Gracias por escucharme Gracias por estar aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video